Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí en esta que es nuestra décima conferencia del ciclo del departamento. Hoy tenemos el placer de recibir a la señora Denise Cook. Denise es licenciada en lengua y literatura inglesa y española en la Universidad de Londres, es licenciada en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios sobre la sociedad civil y procesos de paz en Georgetown University en Washington, D.C. Hoy ocupa desde el año 2013 la doble función de coordinadora residente de las Naciones Unidas, que significa que coordina todas las agencias de las Naciones Unidas, es la cabeza de todas las agencias de las Naciones Unidas en Uruguay, y a su vez es la representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD. Bueno, muchas gracias al profesor Bonilla, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Realmente es un placer venir porque sé que todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y sobre todo el mundo multilateral es algo que les interesa mucho y yo llevo prácticamente toda mi vida dedicado a ello, entonces también es un placer para mí compartir algunos de los hitos y algunos de las prioridades que se está dando hoy el mundo cuando mira su futuro de manera multidimensional y digamos global. Entonces, bueno, hoy me voy a centrar en algo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los ODS, porque es, digamos, la prioridad absoluta que se han dado los 193 países de Naciones Unidas para los próximos 15 años. Ustedes saben que las políticas nacionales muchas veces se rigen por ciclos electorales, por lo tanto, aunque a veces se hagan proyectos a futuro, normalmente se está uno muy centrado en lo que son las necesidades inmediatas. Uno de los principales trabajos de Naciones Unidas es conseguir que los países miren más allá, es decir, planifiquen hacia el futuro, se vean en ese futuro y, por lo tanto, lleguen a unas metas que mejoren la vida de todo el mundo. Y esa mirada prospectiva a largo plazo es lo que nos interesa hoy. Entonces, ustedes saben que las principales áreas de trabajo de Naciones Unidas tradicionales, las que salen siempre en los medios de comunicación, son la paz y la seguridad, es decir, todo lo que son resolución de conflictos, ceses del fuego, separación de fuerzas. Se hace a través de Naciones Unidas y los llamados cascos azules. Uruguay ha tenido mucha experiencia en este campo. De hecho, Uruguay es el mayor proveedor de cascos azules, de fuerzas de paz, en proporción a su población, ¿verdad? Per cápita es el país del mundo que más, digamos, fuerzas de pacificación tiene. El segundo tema, derechos humanos y asuntos humanitarios, también es bastante conocido, siempre que hay grandes desastres naturales o, por ejemplo, desastres creadas por la humanidad, ¿no? Como, por ejemplo, el enorme éxodo de refugiados que ahora vemos en el mundo, que es el mayor éxodo que ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es un tema de gran emergencia humanitaria. Y muchas veces van a ver ustedes las carpas, la llegada de los médicos, etcétera, etcétera, en trabajo humanitario. Y lo último que nos ocupa aquí más que nada y que además es lo que Naciones Unidas más hace en Uruguay y en otros países de la región, es el tema de desarrollo económico y social. Entonces, mirando un poquito para atrás, en los primeros años del milenio, los primeros 15 años del milenio, existieron dentro de Naciones Unidas y de obligado cumplimiento para todos sus miembros, algo que se llamaban los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Por qué? Porque empezaron en el año 2000, todo el mundo pensaba que este era un nuevo hito, un nuevo milenio, y la cuestión era qué es lo que queremos hacer en los próximos 15 años. Ahí se propusieron una especie de ataque frontal a la pobreza, ¿no? Hubo estos ocho ODM que en realidad tenían cosas muy básicas, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza, promover la igualdad entre los géneros, autonomía de la mujer, temas de salud, de mortalidad infantil. También el número 6, que fue importante, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque en ese momento el VIH-Sida era realmente una pandemia, algo que amenazaba muchísimo y que, a Dios gracias, se ha logrado controlar, ¿verdad?, con medicación y otras cosas. Después había el 7, que era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, el tema medioambiental, y fundamentalmente al final se hablaba de cómo se podía hacer estrategias internacionales y globales para el desarrollo. En el año 2015, pasados esos 15 años, se sustituyó el marco, por lo que les he comentado, por los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto que ven los ODS se convierte en lo que se llama la Agenda 2030, es decir, lo que va a pautar qué va a hacer el mundo desde el 2015 hasta el 2030. Hay mucha gente que piensa que, bueno, ¿para qué sirven estos objetivos? Son como muy bonitos sobre el papel, pero tienen poco impacto en la realidad. Y lo bueno es que en los primeros 15 años del milenio se han logrado muchas cosas. Se han logrado muchísimas cosas porque se ha logrado medir cuáles han sido las diferencias. Entonces, si ven aquí, hay algunos logros solamente, ¿no? Por ejemplo, el número de las personas que viven en pobreza se redujo a más de la mitad. Esto es importantísimo. Si ustedes entienden la diferencia entre la pobreza extrema, la pobreza, la clase media, el hecho de que más de la mitad de los que se consideraban absolutamente pobres hayan logrado subir un poquito en su sostenibilidad económica es ya un gran logro. Pero también ha habido bastantes cambios en el tema de género. Por ejemplo, hay muchas más niñas en el mundo que asisten hoy en día a la escuela y sabemos que eso tiene mucho impacto sobre sus familias. También ha habido muchísima más participación de las mujeres en los parlamentos. Aquí, hago un pequeño inciso, en el Uruguay no es el caso. Uruguay tiene enormes avances en muchos terrenos socioeconómicos, pero no tiene mucho avance en el tema de la mujer en el Parlamento, que sigue siendo de las más bajas de la región y que, bueno, no se condice con la realidad de Uruguay, donde hay muchísimas mujeres en educación terciaria, de hecho, más mujeres que hombres, y toda una serie, ¿no?, de posibilidades de acceder. Simplemente no se accede y es uno de los temas que trabajamos mucho aquí. Se redujo la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. Se redujo en un 40% los contagios por VIH. Esto es importantísimo porque, como les decía, el VIH era una pandemia en grandes partes del mundo y se ha logrado contener. 2.100 millones de personas han adquirido acceso a mejor saneamiento, agua y saneamiento. Este es otro tema que es fundamental porque, bueno, condiciona absolutamente la vida, la salud, el bienestar de mucha gente. La tasa de mortalidad materna se redujo también en un 45% en estos 15 años. Otro tema importantísimo porque la mortalidad de las mujeres al dar luz a bebés y también la vida de los niños que nacían en muchos países del mundo, realmente era muy riesgoso por condiciones de agua, por no tener condiciones médicas suficientes, etcétera, etcétera. Y la asistencia oficial para el desarrollo aumentó un 66%. Es decir, hubo realmente un entendimiento por parte de muchos gobiernos que la asistencia al desarrollo tenía réditos después mucho mayores que ignorar la pobreza. Pero, a medida que transcurrían estos años, los líderes mundiales se dieron cuenta, pues, que todavía había muchos problemas, que todavía había desafíos y se empezó a decir, bueno, cuando lleguemos al 2015, ¿qué vamos a hacer? Ahí es lo que les estaba contando de la visión perspectiva, pensar para adelante. Y así es como de los ocho ODM, que ven ustedes a la izquierda, se pasa a este círculo, que ustedes van a ver mucho, porque este círculo es el círculo de los ODMs, se pasa a los 17 objetivos que nos van a ocupar del 2016 al 2030. ¿Cómo se llega? Bueno, se llega con una consulta muy amplia. Una de las críticas que se había hecho anteriormente a los ODM es que, en realidad, los habían diseñado los países ricos del norte. O sea, era una agenda diseñada en el norte para el sur, ¿no? Como diciendo, esto es lo que tienen que tener ustedes y sobre esta base les vamos a medir. Aquí se dieron cuenta de que había que hacer consultas muchísimo más amplias y fueron todos los gobiernos del mundo los que participaron a través de sus delegaciones en las discusiones. Hubo muchas consultas en países, hubo países que hicieron consultas nacionales, hubo paneles, hubo también, recuerden ustedes, bueno, para ustedes seguramente esto de tener acceso a las redes sociales es lo más normal del mundo, pero en el año 2000 no lo era así. ¿Cuál es el cambio? Que se han hecho muchísimas plataformas online, muchísimas encuestas que han sido globales, como una que se llamó My World, donde realmente todo el mundo opinaba sobre cómo tenía que ser su pueblo, su país, su mundo, ¿no? Y hubo dentro de Naciones Unidas muchísimas reuniones por temas, por temáticas diferentes. En el 2012 hubo una conferencia muy importante en Río, que se llama Conferencia Río más 20, que fue la primera vez en Río, es donde por primera vez se planteó el tema de la sostenibilidad medioambiental y el hecho de que nada era posible si no se protegía al planeta. Se identifica entonces en el 2012 un enfoque de desarrollo sostenible. Bueno, ustedes habrán oído hablar mucho de ese término, pero ¿qué quiere decir? Bueno, primero, otro inciso. Es sostenible, no es sustentable. Hay gente que dice desarrollo sustentable. Sustentable quiere decir que uno lo argumenta, ¿no?, que lo puede sustentar. Mientras que sostenible, que es el término correcto, significa que se sostiene en el tiempo, que se puede dar una larga en el tiempo. Entonces, se considera, y lo ven ahí arriba, aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede usar los recursos naturales de una manera irresponsable pensando solamente en el hoy. Tiene que disfrutar los recursos naturales, tiene que hacer que esos recursos naturales le den beneficios a la sociedad, pero no de una manera que comprometa a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es una visión muy diferente a la que había antes, donde la minería, el uso del agua, el uso de los bares, etcétera, etcétera, la riqueza forestal se usaba sin pensar en el futuro. Entonces, aquí surgen tres elementos claves, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Esto ha sido un enorme desarrollo en los últimos 50 años. Hace 50 años, cuando uno pensaba en desarrollo, pensaba en plata. Un país desarrollado era el país que tenía más dinero. Luego se empezó a dar cuenta que el dinero no tenía mucho sentido si no estaba bien distribuido, es decir, si no era incluyente esa riqueza, porque de poco servía que un país fuera rico en petróleo, en otros recursos y que tuviera unas rentas enormes. Si la renta per cápita era absolutamente, digamos, dispar, había que hacer que esa riqueza se esparciera para que hubiera mayor desarrollo en un país, desarrollo de todo tipo. Y finalmente se añade la protección ambiental, que es algo muy nuevo, que engloba también el cambio climático y otra serie de cosas. Entonces, estos ODS, los 17 objetivos, que a su vez tienen una serie de metas hacia el 2030, son universales porque ya no son lo que quiere el norte impuesto sobre lo del sur. Está basado en los derechos humanos. Todos tienen derecho. Todos las personas que viven en este mundo tienen derecho a ese mejor bienestar. Por eso aparece la frase, sin dejar a nadie atrás, o nobody left behind, que es una de las grandes, digamos, slogans de los próximos 15 años, que se basa también en la universalidad de la exclusión. Es decir, una persona que habita en la calle, una persona que no tiene acceso a salud o que no ha tenido el beneficio de una buena educación, es tan vulnerable si vive en un suburbio de cualquier país africano como es si vive en cualquier suburbio de un país europeo. O sea, la vulnerabilidad de esa persona excluida es prácticamente igual. Por eso ese concepto de no dejar a nadie atrás. Y también tienen que ser adaptables a nivel nacional, porque todos los países son diferentes. Aquí llegamos, por lo tanto, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que van a ver ustedes reflejados en muchos sitios y que, bueno, en los próximos 14 años, porque ya ha pasado uno, van a guiar un poco los esfuerzos. Uruguay firmó esto y, por lo tanto, esto es también como una especie de ruta para Uruguay en estos 14 años. Verán que la primera línea es bastante parecida a la anterior. Aparecen el hambre, la educación, la salud, el agua limpia y el saneamiento. Pero a partir del 7 aparecen cosas muy nuevas. Hay muchas de ellas que verán ustedes que están relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, el 7, energía asequible y no contaminante. Por ejemplo, el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Sostenibles, recuerden, sostenibles. La producción y el consumo responsable. El crecimiento económico crea más basura. No hay más que ver cuando un país crece, cuando un país tiene más dinero, se tira mucho más. ¿Qué pasa con todo eso que se tira? Bellísimas las playas de Uruguay, pero ustedes se han fijado cuánto plástico tienen las playas de Uruguay. En un país pobre, 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 seguramente no hay esa contaminación porque la gente no compra tanto producto desechable. Entonces, está todo condicionado. El consumo responsable como algo muy importante. La acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres. Todos estos son ODS que demuestran que el medio ambiente se ha puesto al mismo nivel que todo lo demás. Ya no es un tema accesorio, ya no es un tema de moda, ya no es un tema de ecologistas locos. El medio ambiente es algo que está en el medio de la agenda por el desarrollo. Y está también el 10, reducción de las desigualdades, y la 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La 16 fue quizás la más difícil de negociar entre todos los países. Obvio, hay países donde hay menos democracia. Hay países donde las mujeres no tienen ningún derecho. Hay países donde no se pagan sueldos, digamos, con estándares realmente aceptables. Entonces, ¿cómo se cambia esa situación para que haya justicia? Porque en realidad es justicia social. Instituciones sólidas que estén al servicio del ciudadano y no al revés. Y cómo se llega a la paz. Estos son temas que todos están relacionados con el desarrollo de una manera o de otra. Bueno, para dar este seguimiento a los 17 objetivos de desarrollo, hay un marco de indicadores mundiales. Porque, ¿cómo se mide? Es decir, ¿cómo se mide si accedió el acceso, si aumentó el acceso a la salud pública en Tanzania? O si en Bolivia están yendo más niñas al colegio. Hay que realmente tener una serie de indicadores nacionales que te permita comparar, ¿verdad? ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos había otros? Ahora, y entonces, por eso se llega a todo el trabajo que se está haciendo con las instituciones nacionales de estadística. Acá en Uruguay se trabaja con el INE para ver qué estadísticas tiene Uruguay, cómo mide Uruguay su propio progreso. Puede tener progreso en muchas cosas y en otras a lo mejor no lo tiene tanto. ¿Cómo se mide? Entonces, hay 230 indicadores, que ustedes pueden acceder a ellos si entran en la página web, que permiten a los países ir midiendo cómo están prosiguiendo. Les voy a dar, voy a elegir, estos son ejemplos a voleo, realmente no tienen ninguna representatividad, pero son algunos objetivos con algunas metas y algunos indicadores. Y tienen que pensar que hay muchos más indicadores por cada meta. Por ejemplo, miremos el 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, una de las metas es, de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios. Y dentro de eso, un indicador es, proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas. Y uno eso lo puede medir. Por ejemplo, en Uruguay, los asentamientos, digamos, improvisados, todo el mundo sabe dónde están y saben cuándo una vivienda es digna o no es digna, porque las que no tienen acceso a agua potable o no tienen electricidad o cada vez que crece el río se los lleva al río, evidentemente no son viviendas, digamos, aceptables. Con lo cual, en ese objetivo, ya el ministerio, en este caso el de vivienda, el VOTMA de acá, ya tiene una serie de indicadores en donde tiene que ir midiendo cuántos hay ahora, cuántos hay dentro de cinco años, cuántos hay dentro de diez años. Y bueno, eso es un ejemplo solo, pero hay un montón. Mirando el tema de juventud, a ver, todos ustedes son jóvenes y son una enorme riqueza para el país, sobre todo en Uruguay, que tiene una población muy envejecida. Ustedes saben que Uruguay tiene mucha, mucha persona mayor, cada vez más, y que la juventud realmente es la que va a tener que llevar a cabo cualquier cambio que va a hacer este país de aquí a 50 años, ¿no? Con lo cual, esto está muy dirigido a ustedes. Todos los ODS son interdivisibles, en el sentido de que cualquier cosa que hagas en uno va a afectar beneficiosamente a otro, ¿no? Porque todos están interrelacionados. Con lo cual, los temas de juventud, como son ustedes, tienen mucho que ver con todos. Pero hay muchas cosas donde a ustedes les están llamando explícitamente. Están diciendo, este es un tema de ustedes, este no es un tema raro que aparece ahí en Nueva York, de los que hablan los gobiernos, no. No, esto se aterriza y ustedes tienen muchas, muchas cartas que jugar acá. Por ejemplo, el ODS 4, educación de calidad. Les voy a poner aquí algunas de las metas. Para 2030, asegurar acceso en condiciones de igualdad para todas las mujeres y hombres a formación técnica, profesional y superior de calidad. Acá surge el tema de hombres y mujeres. Acá en Uruguay no hay tanto problema porque las mujeres, de hecho, como les dije, están accediendo en mayores números incluso a la educación terciaria. Pero aquí habla también de formación técnica, profesional y superior de calidad. Obviamente, esto tiene muchísimo más peso en países donde las mujeres están más rezagadas, ¿no? O donde no, ni siquiera llegan a la primaria. Luego, para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible, adopción de estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la educación y el desarrollo no es solamente algo que se escucha en la clase, sino algo que se practica en la vida diaria. Pero quedémonos ahí en el tema de acceso y educación de calidad. Ustedes saben que la educación primaria en Uruguay fue siempre muy, muy apreciada y siempre fue muy apreciada porque era universal en años donde en el resto de América Latina no era el caso. La educación secundaria también era muy apreciada, pero llegaba poca gente a ella. Y en los últimos 40 años eso ha ido creciendo y hay más gente que accede en Uruguay a la secundaria. Y de hecho ha crecido mucho el número de personas que llega a la educación terciaria, como todos ustedes. Pero, ¿qué pasa en Uruguay con la creciente deserción de secundaria? Este es un tema realmente importante, porque las personas que desertan de la educación secundaria no llegan a tener una formación académica, ni técnica, ni profesional. Entonces, tienen pocas opciones. Y de paso, si son jóvenes pobres, van a tener poquísimas opciones de vida y aquí todo el mundo está preocupado por la delincuencia. Bueno, pues la educación tiene mucho que ver con la reducción de la delincuencia. Entonces, ustedes aquí en Uruguay tienen un problema considerable con la educación secundaria y hay que mejorar esos números, ¿no? Estoy aquí con el profesor Bonilla, que no me atrevo a pedir su opinión en este momento, pero está claro que hay que entender por qué se van los jóvenes de la secundaria. No le están enseñando lo que quieren saber, es que la educación y el currículo no tienen mucho que ver con su vida diaria, es que, o sea, ¿por qué se están yendo tantos? Y es importante para todo el mundo, no solamente para ellos, sino para toda una generación, porque van a ir creciendo el número de jóvenes que no tienen educación secundaria. Entonces, este es un tema. El otro tema, evidentemente, en igualdad de género, es el tema de salud sexual y reproductiva. Acá tampoco hay mucho problema, pero también es cierto que en Uruguay hay un número creciente de embarazos adolescentes. Esos embarazos adolescentes se dan sobre todo entre las personas más pobres y eso a su vez hace que se reproduzca el ciclo de la pobreza, porque una mujer que tiene un niño a la edad de 14 años va a dejar de estudiar, a su vez va a tener pocos conocimientos y se va reproduciendo la pobreza, ¿no? Es un círculo. Entonces, ese es otro tema realmente importante. El tema del trabajo decente. Me imagino que todos ustedes se imaginan dentro de 5 o 10 años trabajando y haciendo algo fascinante y que además les pague bien. Bueno, eso, según la Organización Internacional del Trabajo, se llama trabajo decente. Y el trabajo decente dice, lograr empleo pleno y productivo, garantizar un trabajo decente para hombres y mujeres, incluidos jóvenes, personas con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Está claro, aquí hay una brecha salarial. Uruguay es un país maravilloso, pero las mujeres en general, a altos niveles incluso, reciben menos dinero en la empresa privada que los hombres. Eso se puede medir, se puede medir y también hay empresas que saben que lo hacen y no saben explicar muy bien por qué lo hacen, pero lo hacen. Entonces, esa es otra cosa conveniente para medir. Acción climática. El tema de promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación, gestión eficaz, etcétera, etcétera, que además se centre en los jóvenes, en las comunidades locales y en los marginados. A ver, ustedes que viven en Montevideo, a lo mejor cada vez que hay una tormenta no se asustan, pero la gente que vive al lado de los ríos, sí. Y si uno va, por ejemplo, al Santa Lucía y habla con las comunidades de Santa Lucía que dicen que hace 30 años o 40 años se podían bañar en el río y ahora uno mira el río y bueno, no metería ni un dedo, porque el río está negro, lleno de bolsas de plástico, etcétera, etcétera, se dan cuenta por qué realmente es urgentísimo que uno asuma conciencia de que su entorno es responsabilidad de uno. O sea, aquí unas pequeñas pinceladas y podría hablar mucho más de este tema, pero para que ustedes sepan que estos papeles, que estos ODS, estos son cosas ahí medio abstractas, sino que son cosas que se aterrizan en la vida diaria. Bueno, en el 2015 entonces va a Uruguay, van los otros 190 y pico países y firman los ODS y empieza el camino hacia el 2030. Hubo un foro político de alto nivel donde se decide entonces cómo se va a hacer el seguimiento, cómo se va a hacer el examen y hay un informe que prepara el secretario general todos los años sobre cómo se está avanzando, basado, claro está, en esos objetivos y en esos indicadores que son iguales para todo el mundo y que se tienen que ver reflejados. Este es el informe del 2016, ven que aparece ahí la ruedecita de colores y que cuenta qué ha cambiado del 2015 al 2016. Y hay una serie de reportes voluntarios. A nadie puede obligar a un país a reportar. Sí, puede dar sus datos para que se incorporen a otro informe, pero hay algunos países que han decidido presentar de manera voluntaria lo que están haciendo y aquí están todos los países que lo han hecho hasta ahora. De la región hubo un informe de Brasil, otro de Colombia y otro de Venezuela y ya se ha comprometido Uruguay a presentar un informe voluntario el año que viene. Es decir, va a presentar ya algunos avances siguiendo estos indicadores. Los ODS a nivel nacional, subnacional y local. Está claro que son enormes, pero como he dicho, hay que aterrizarlos y cada país los tiene que aterrizar. Por ejemplo, para Uruguay a lo mejor no es tan imprescindible el tema del hambre, ¿no? Ustedes son un gran productor agrícola. De hecho, pueden dar de comer en Uruguay, que son 3 millones, creo que pueden dar de comer a 20 millones de personas, creo. Por lo tanto, se exporta mucha comida. Pero bueno, ¿cómo anda el tema de la nutrición acá? ¿Hay todavía niños desnutridos o todos los niños están bien? O sea, pero son temas, digamos, que hay que mirarlos, pero hay que abordarlos desde un punto de vista local. Les voy a dar un ejemplo. Hace dos semanas yo estaba en Cerro Largo, sí, en Melo. Estaba en Melo y estaba con el intendente de Melo y con sus nueve alcaldes, porque hay nueve alcaldías. Y entonces, en una de las alcaldías chicas, estábamos hablando de los ODS y me llamó la atención que todos los alcaldes tenían su hoja de ODS con sus indicadores. Entonces, uno de ellos dijo, hambre cero. Dijo, bueno, en mi municipio yo todavía estoy dando 23 platos calientes al día. Eso me llamó la atención. O sea, en un pueblo de Uruguay todavía están dando platos calientes a los niños, a las personas mayores que no acceden a una nutrición correcta. O estamos dando tantas meriendas o a veces nos ayuda el INAO, pero hay casos donde hay niños que no reciben la nutrición. Es decir, puede parecer un tema de el hambre mundial, pero en realidad se basa en qué pasa en tu municipio, qué pasa en tu entorno general, por qué esa gente no tiene la nutrición necesaria en un país como Uruguay, que tiene de sobra. Y todo se basa en temas de exclusión o pobreza, que obviamente hay que mirar. Entonces, se trata de los objetivos nacionales, que va a medir el INE, pero también se trata a nivel local, de que cada intendencia, cada alcalde, tenga una serie de metas y que pueda medirlas, que es importante, que pueda medir los progresos. Bueno, estas son herramientas, y aquí, bueno, lo tengo de manera más o menos visual. Aquí a nivel global están los indicadores, que se aterrizan en Uruguay, pero que luego se aterrizan en los municipios, en todos esos puntitos del mapa, ¿no?, donde hay gente viviendo y gente que probablemente quiere vivir un poquito mejor de lo que vive. Bueno, entonces, para resumir, hay un monitoreo, hay también una generación de estadísticas, a través del INE, y hay también un mecanismo institucional dentro del país que va a dar seguimiento. Acá en Uruguay va a ser OPP, la OPP que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o Presupuesto y Planeamiento, Planeamiento y Presupuesto, que es parte de la Secretaría de la Presidencia, OPP es la institución nacional que va a dar seguimiento año a año a cómo está procediendo el país. Ahí ven Objetivos de Desarrollo Sostenible con una serie de fotografías, todas tomadas en Uruguay, y aparecen los niños en educación, aparecen las mujeres, que muchas veces todavía tienen bastantes brechas y bastantes problemas. Aparece la parte productiva, el puerto de Uruguay, con todo su potencial, y la última foto es una foto impresionante de un festival que se hizo hace unos años, de hecho antes de que yo llegara al país, donde todo el mundo que participaba en ese ballet tenía algún tipo de discapacidad. Entonces también es un tema de inclusión. Las personas con discapacidades tienen las mismas oportunidades, no las tienen, y cómo se puede conseguir. ¿En qué medida puede ser una limitación para la evaluación de los ODS, las estadísticas que estén realizadas por gobiernos que no son del todo democráticos? O, por ejemplo, me encantaría ver qué hay en ese reporte que hizo Venezuela, por ejemplo. Yo quería preguntarte, ¿cuáles eran los indicadores para medir los avances en cambio climático? ¿Y qué logros habían tenido? ¿Cuáles eran los últimos logros? Yo quería preguntar si considerás que el periodo de 15 años que se toma tanto dentro de los ODM como ahora los ODS, ¿te parece un periodo correcto o debería ser o más largo o más corto según tu criterio? El primero es sobre la fiabilidad de las estadísticas. Tiene razón, cada país puede usar las estadísticas a su manera. Pero realmente, recuerda que hay una larga historia ya de informes de desarrollo humano. Acuérdate que lo que se hace es tomar una especie de foto del país en base a edad media de mortalidad, proporción de niños que pasan de los cinco años, peso al nacer, acceso a las primarias, secundarias, etcétera, etcétera, los famosos informes PISA, la red de carreteras, cuántos kilómetros hay, de qué tipo de carreteras, qué accesibilidad tienen los mercados, cuántas emisiones de carbono tiene tal o cual planta. Es decir, hay mucha medición que ya se hace y se hace a nivel regional y mundial. Luego, uno puede trucar las estadísticas un poquito, pero realmente, a ver, llega un momento en que uno se tiene que fiar de que los institutos nacionales de estadística de todo el mundo tienen una serie de estadísticos profesionales y que es bastante difícil mentir. O sea, como decía no sé quién era, se puede mentir a alguna gente parte del tiempo, pero no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo. O sea, las estadísticas al final terminan dando una foto de la realidad bastante exacta. Con respecto al informe sobre Venezuela, no lo sé porque no lo he visto, pero te lo puedo encontrar y se lo puedo mandar al profesor Bonilla y de todas formas estos informes, digamos, voluntarios del primer año son bastante breves. Estamos hablando de informes de dos o tres carillas. Con lo cual, a veces sirven solamente de base. O sea, esta es la base desde la cual estamos avanzando. Y a lo largo de los 15 años se van a notar las diferencias. Eso esperamos. En el tema climático, yo no soy ninguna experta en cambio climático. Tengo dos colegas maravillosos que capaz, si abusamos de la hospitalidad del profesor Bonilla, a lo mejor un día nos invita a nuestro Flavio Escaso y Magdalena Prevé, que son súper especialistas en cambio climático. Lo que sí sé es que las estadísticas seguramente apuntan a reducir el número de emisiones, a que las propias empresas sean más conscientes de su efecto sobre el medio ambiente, a un tema también de reducir los riesgos, por ejemplo, reducir los riesgos de que haya más personas en zonas inundables o, por ejemplo, crear dunas en las playas para que se sigan manteniendo las playas y no se erosionen. O sea, toda una serie de cosas que tienen que ver con el cambio climático. Y, por supuesto, por supuesto, la gran meta de la Conferencia de París, que recuerdan que era que, no sé, que el tema de la temperatura media mundial y que no podía variar más de dos grados centígrados, porque si realmente se calentaba el mundo en general dos grados centígrados más, era prácticamente irreversible. Entonces, habrá toda una serie de indicadores para que los países demuestren qué están haciendo tanto el país a nivel nacional como sus industrias, como sus ciudadanos, para reducirlo. Pero también me comprometo a mandarle al profesor Bonilla. Bueno, y todos ustedes tienen acceso a la página web de ODS, es donde aparecen todas las metas y todos los indicadores. Y luego, 15 años, por acá me preguntaba, ¿verdad? Los 15 años. A ver, como decía al principio, mirar prospectivamente es difícil. Es un poco hacer futurología. Pero, 15 años es un periodo bastante aceptable como para ver tendencias. Por ejemplo, este país creció su economía de una manera muy grande en los últimos 10 años. Y eso tuvo un impacto muy grande también sobre una serie de servicios. Ahora tiene 15 años para afianzar muchos de esos beneficios, pero también en esos 15 años tiene la necesidad de impedir que los que salieron de la pobreza y se instalaron en una clase media-baja no vuelvan a caer en la pobreza. Y eso se consigue a través de redes sociales y de una sociedad más productiva y más estable. Entonces, yo creo que 15 años, a ver, uno podría decir 20, sí, pero a veces hablamos de 15 años y los gobiernos nos miran como diciendo, a ver, nosotros pensamos 5 años, el presupuesto quinquenal de Uruguay para 5 años, no nos pongan a pensar, pero uno piensa, a ver, este es un país envejecido, este es un país que cada vez va a tener más gente mayor que además vive más, más años porque la medicina mejoró, entonces, va a haber que tener servicios sociales para más gente mayor, esos servicios sociales se van a mantener en base a impuestos que paga la gente que está trabajando, es decir, ustedes dentro de 4 o 5 años, con lo cual se puede hacer mucha medición pensando en lo que llamamos la visión sociodemográfica, ¿no? 15 años me parece adecuado y también porque a lo mejor en 15 años toco madera de todo tipo hayamos mejorado la situación del medio ambiente hasta un punto donde empecemos a ver qué otros problemas hay, ¿no? Y en ese sentido es como un hasta aquí llegamos, ahora qué hacemos, ¿no? Al objetivo 16 de paz y justicia en instituciones sólidas, te quería preguntar qué pasa en el momento que la paz y la justicia como que no van de la mano, por ejemplo, finalmente el proceso de paz en Colombia que el presidente Santos salió hace poco diciendo que una justicia perfecta no lleva a una paz duradera o algo así y capaz que vos como en calidad de exfuncionaria en Colombia de las Naciones Unidas si no me equivoco, ¿qué podés decir al respecto? Y yo quería preguntar desde su punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas más efectivas que se implementan para llevar al desarrollo sostenible desde la teoría hacia la práctica, ¿no? O sea, tanto en el sector público como privado. ¿Cuáles son, perdón, las herramientas más efectivas desde su punto de vista que es para el caso Uruguay y de repente para llevar el desarrollo sostenible desde la teoría hacia la práctica? Mi pregunta es si la ONU o vos como opinión de la ONU imaginan que es posible el crecimiento del mercado en el momento en que todas estas necesidades básicas estén satisfechas en el sentido de la variedad de la provisión de servicios, los modelos productivos que hay hoy en día. A ver, la primera sobre el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, querías que te hablaras sobre Colombia, ¿no? Colombia es un país de inmensa riqueza, inmensa riqueza natural de gran diversidad étnica, de paisajes, de posibilidades y de hecho un país rico, rico en recursos naturales que se ha visto más de 50 años en un proceso de paz que se ha llevado gran parte del presupuesto para actividades de combate militar y también ha creado enormes, enormes odios y violencias. Entonces, paz y justicia. Este es un tema que ha preocupado muchísimo a la gente que se ha visto en muchos procesos de paz y se llama justicia transicional. O sea, es una especie de situación que parecería contradictoria porque no puede haber paz sin justicia pero tampoco puede haber justicia sin paz, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano. ¿Qué es lo que ocurre? En Uruguay, perdón, en Colombia por la violencia de 50 y pico de años, el país no llegaba a todo el territorio, las instituciones no llegaban a todo el territorio. Había grandes partes de Colombia donde había capaz un alcalde pero no llegaba un juez, no llegaba la policía, no llegaban las instituciones nacionales. ¿Por qué? Porque eran sitios demasiado violentos y el que no siguiera un poco los mandatos del grupo violento de turno que podía ser los narcotraficantes o podía ser la guerrilla o podía ser los paramilitares o podía ser incluso el ejército, quien no siguiera los mandatos de esas personas armadas que pasaban por su pueblo en un momento dado no tenía futuro, o sea, normalmente terminaba muerto. Y ese era el caso de los jueces también, los jueces que llegaban a sitios de violencia o fallaban a favor de la gente que tenía el poder militar o tampoco duraban, entonces se convertían en parte del problema. Entonces, bueno, en este momento el proceso de paz incluye desde hace ya tiempo toda una serie de previsiones, por ejemplo, la ley de víctimas y restitución de tierras. Incluso antes de firmado el acuerdo de paz hubo esta ley de víctimas y restitución de tierras que lo que quería era que los más de seis millones, imagínense, seis millones de personas desplazadas por la violencia pudieran de alguna manera volver a sus tierras o pudieran por lo menos reclamar tierras que habían abandonado por violencia y venderlas si no querían vivir allá, pero que eso les trajera una medida de paz y también una medida de justicia. Ahora, yo participé en muchas conversaciones con víctimas, víctimas de todo tipo y la mayoría de ellos me decían que no creían en la justicia, que no la habían visto nunca y que por lo tanto tampoco soñaban con ella porque les parecía imposible, pero lo que sí querían era verdad y de ahí surge el binom, las tres palabras de justicia, verdad, verdad, justicia y reparación. Pero lo que más quiere la gente es verdad, quiere saber por qué se llevaron a su hijo y lo mataron, por qué desaparecieron a su padre, por qué violentaron terriblemente a una serie de mujeres y luego también las mataron, por qué y dónde están. Eso es lo que más quiere la gente. La justicia es como un añadido que se consigue en países donde hay la estabilidad necesaria y en Colombia hay jueces y hay justicia, pero en determinados sitios nada más. Entonces, ¿hasta qué punto se perdonan algunas de las grandes violencias del pasado para permitir que la paz se asiente o hasta qué punto se va a seguir con una guerra porque no se llega a una justicia perfecta? Ese es un poco el binomio, ¿no? Y es un, bueno, es una tragedia que seguirá y seguirá mucho tiempo. Yo estoy muy esperanzada de que, aunque no haya salido el sí en el último plebiscito, se logre avanzar hacia una paz porque creo que es lo que quiere todo el mundo y si Colombia es una maravilla incluso con guerra, sin guerra sería todavía más impresionante, ¿no? O sea que, no sé si te he contestado, pero la cuestión es que paz, justicia tienen que ir de la mano, pero a veces para lograr la paz hay que hacer una serie de, ¿no?, concesiones que permita de alguna manera el perdón, el olvido, no el olvido, pero sí el perdón y la mirada hacia el frente, ¿no? El tema de desarrollo, herramientas más efectivos, a ver, las herramientas más efectivas para el desarrollo, primero, la educación, o sea, está más que comprobado que en los países donde se avanza en educación crece la economía, ¿por qué? Pues porque la gente sale con mayores conocimientos, con mayores capacidades de emprendimiento, etcétera, etcétera. El segundo tema que es una herramienta fundamental, fundamental, es ver el país como un todo, es decir, tan importante es Montevideo como el último pueblo de Rivera. Los servicios que ustedes tienen acá tienen que estar a disposición de gente que vive también en zonas rurales y eso ocurre, eso ocurre en muchos países de Europa, uno puede ir a la zona rural más alejada de la capital pero va a tener un buen hospital, va a tener colegios que tienen el mismo nivel de los de la capital, es decir, en un país como Uruguay el centralismo le ha hecho mucho mal porque casi la mitad de la población no tiene acceso de los servicios que se tienen en la capital y eso me lo dicen siempre que yo voy al interior, siempre que voy al interior. El sistema ha sido muy centralista, hasta ahora los intendentes eran los representantes más directos, hace unos años que se impulsan las alcaldías pero incluso ahora hay muchos alcaldes que para poner un bombillo eléctrico tienen que pedir permiso a través de las intendencias, entonces, aunque sea un país que se dice pequeño es un país geográficamente bastante extenso y es cierto que hay zonas donde no llega ese desarrollo, entonces hay que tener una visión, digamos, amplia del país y que todos los ciudadanos vivan donde vivan deberían de tener acceso a los mismos servicios porque además ustedes saben que los que están de fuera y vienen a vivir a Montevideo después no vuelven muchas veces a sus lugares de origen porque no tienen trabajo allí o porque las condiciones de vida son peores, etcétera, etcétera. Pero todo esto se tiene que reflejar en políticas públicas, o sea, las políticas públicas de un Estado tienen que tender hacia el desarrollo, de nada sirve una política pública estática que no se mueve con el tiempo, que no refleja las necesidades del país, por eso es importante que la OPP acá en Uruguay sea la que tiene que traducir todo esto en políticas públicas de planificación y a su vez presupuestarlas. Y luego, que si es posible el crecimiento económico cuando se cumplen todas estas metas, yo creo que sí, es decir, puede haber altos y bajos en la economía mundial, puede haber decrecimiento por los precios de las materias primas, puede haber crisis como la que hubo en Estados Unidos, pero en general si un país tiene una población bien educada y bastante egalitaria donde no haya enormes diferencias entre los más pobres y los más ricos, en una sociedad que tenga instituciones sólidas y creíbles, es decir, donde la gente realmente crea en su gobierno no lo vea como corrupto o ineficaz, esas sociedades van a poder mantener un crecimiento digamos más estable. No se va a escapar de los picos, de las subidas y bajadas que hay en las economías globales y tan globalizadas como son ahora, pero sí van a tener mayor resiliencia, que es una palabra que usamos mucho los desarrollistas, la resiliencia significa que a pesar de los embates que puede haber tanto por desastres naturales o por caídas de los mercados, las sociedades son resilientes porque se mantienen. Y yo soy española, como saben, España lleva un año sin gobierno y sin embargo que se mantiene, o sea, se mantienen las instituciones que son al final lo que mantienen una cierta estabilidad porque uno va a España y no diría ablandando por la calle que lleva un año sin gobierno. No lo digo jactándome porque me parece una situación bastante lamentable, pero lo que quiero decir es que la sociedad tiene un equilibrio que viene de la fortaleza institucional, aunque falte el ejecutivo. También es importantísimo para el crecimiento económico que se le dé más oportunidades a las mujeres. Está clásico, o sea, cuando uno piensa en cuáles son los países socialmente digamos de mayor calidad, uno piensa siempre en Noruega, en Suecia, en Finlandia. Son países, Finlandia, por ejemplo, tiene un parlamento paritario donde hay 50% mujeres, 50% hombres y el acceso de la mujer tanto a la toma de decisiones como a un empleo remunerado con justicia y en igualdad de condiciones es un motor y los países que ignoran eso están ignorando el 50% de su población. Bueno, aquí en Uruguay el 52%, o sea, que está claro que ese es otro tema, otra herramienta importantísima. ¿Qué se puede hacer para mejorar? A ver, nosotros hemos sacado estadísticas, no sé si vieron unas estadísticas que se sacaron en Uruguay hace como tres semanas sobre qué piensa la población de la participación de mujeres en política, ¿no? Y las estadísticas mostraron clarísimamente que hay apertura, es decir, que la mayoría de la gente, 60, 70% de la población de Uruguay piensa que sí, que sería bueno que hubiera más mujeres en política. También había una pregunta sobre qué les parecía la cuota, ¿se acuerdan? La cuota que se impuso por única vez en las últimas elecciones y que fue bastante, fue un fracaso porque estaba, digamos que todos los partidos políticos aprovecharon todos los espacios grises para no cumplir, aún diciendo que cumplían. Entonces, bueno, se preguntaba sobre ¿hace falta la cuota otra vez? ¿La cuota se tiene que instalar permanentemente, por así decirlo? ¿Qué les parece la paridad? En general, lo que se mostró es que la población uruguaya es bastante más progresista en este sentido de lo que podría parecer, pero lo que necesita son estructuras. ¿Y qué fue lo más increíble de esa estadística? Que los más contrarios a mayor participación de la mujer en política eran los hombres con educación terciaria, es decir, las élites, tanto políticas como sociales como económicas del país, eran los menos, los menos, digamos, los que menos hubieran promocionado mayor presencia. ¿Eso qué les dice? Es obvio, es obvio lo que les dice, que hay una resistencia en las cúpulas de poder. Bueno, ¿qué se puede hacer? Primero, informar a la gente. Segundo, decirles que el país está, a ver, este fue el primer país de América Latina que dio el voto a la mujer. Este es un país que tenía una serie de condiciones para las mujeres que en los años 20, 30, 40 se consideraban sin par y sin embargo se paró el reloj. En algún momento la política pasó a ser cosa de hombres y ahí se ha quedado. Creo que tiene también bastante que ver con el envejecimiento de la clase política pero también tiene algo que ver con la visión de la política como cuotas de poder que no se quieren perder. Eso es algo que es muy fácil de medir, facilísimo. Si uno pone una serie de sillas en una habitación vacía y dice parlamento, estos son mujeres y estos son hombres, se verá que clarísimamente no se acerca ni de cerca al 52%, se queda más bien en un 20% que comparado con el resto de los países es bajísimo. Digo de la región y de similares características. Gracias.